En el mercado de Piura no pasa un solo día sin que los comerciantes informales intenten tomar las vías públicas, sobre todo las que fueron recuperadas recientemente por la municipalidad. Estos se enfrentaron con la policía y municipales al ser retirados del lugar. Cientos de vendedores de flores improvisan a diario, puestos con tolos y palos para ofertar sus productos, igual que los vendedores de comida o de algún producto comestible. No les importa ocupar la vereda, por lo que circulan peatones y la calzada por la que transitan los vehículos. Sin embargo, la alegría les duró muy poco, ya que la intervención del personal de la Oficina de Fiscalización de la Comuna de Piura y la policía puso fin a su informalidad comercial. Aunque los comerciantes informaron que intentaron resistirse al desalojo, como usted puede observar, fueron retirados y sus puestos desarmados y llevados a la comuna municipal. ¡Gracias!